pues tienes que condensarle y cambiarle de fase de vapor a agua, ¿no? Es por eso que se incluye el término, el lambda sub cero, que es el calor latente de vaporización, ¿no? Esto se da a temperatura constante, entonces nos cambia de fase. Y pues bueno. Ah, y también tenemos algo llamado a la temperatura de saturación adiabática de la mezcla, ¿no es cierto? Dice, es la mezcla, es la temperatura que alcanza una masa gaseosa cuando se pone en contacto con un líquido en condiciones adiabáticas, cuando no tienes transferencia de calor, cuando estás en las mismas, en la misma, ¿cómo es esto?, temperatura, ¿no? Ya está. El calor latente de vaporización debe ser suministrado por el calor sensible transferido desde el aire. Listo. Entonces, todas estas definiciones, chicos, todas estas definiciones terminan en algo llamado diagrama ciclométrico. La carta ciclométrica, diagrama ciclométrico o carta ciclométrica. Esto se construye a presión atmosférica constante. Mira. Dejame coger mi esferitud, color de la primita, aquí está. Esta carta ciclométrica que está colocada aquí, ¿no es cierto?, está construida a 760 milímetros de mercurio, que sería, pues, la carta ciclométrica para el nivel del mar, ¿vale? Sirve esta carta ciclométrica, si nosotros estamos aquí en Quito, la respuesta es no, no sirve. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica aquí en Quito es 542 milímetros de mercurio. Sirve esta carta ciclométrica, si te vas a vivir a Ciudad del Alpe, en Bolivia, tampoco se sirve, porque sigues de la altura. ¿Te sirve esta carta ciclométrica, si estás en la cumbre del Cotopaxi? No te valen en la cumbre del Ruco Pichinche, porque la presión es diferente, ¿no? La presión atmosférica es diferente. Y aquí les adelanto parte de un PAE, que van a hacer ustedes con la DAIA, es la construcción de la carta ciclométrica en la ciudad de Quito. Y después hacen cartas ciclométricas para distintas ciudades, ¿sí? Bien. ¿Qué curvas es lo que se ven en la carta ciclométrica? Para lo cual, chicos, les pido que para esta parte de la clase se busque una cartita ciclométrica. Eso la deben tener ahí en los anexos del Felder, del Jimenblau, del Sengel, del Guenelino, que ustedes quieran. Todo libro de Físico, Químico y Termodinámica que se respete a sí mismo. Tiene cartas ciclométricas para indicarles, ¿no es cierto?, cómo es lo que se lee aquí las, las... Cómo se lee la carta ciclométrica y cómo salen todos estos valores de las definiciones. ¿Sí? Entonces, búsquese, pues, una cartita ciclométrica. Deberían tener, es que eso está en Google, ahí. Si pones aquí en Google carta... Carta ciclométrica. Agua. Online. Agua. Sí, aire y agua. Aire y agua. ¿Bien? Tiene que salir tú. Claro, es que esto es más... Esto es más berriado que... Más berriado que todo lo que puedes encontrar. A ver, sacar ciclométricas por todos lados y vienen hasta ya con los... Con los movimientos dentro de la carta y todo. Bueno. Ah, aquí hay una... Aquí, ejemplo, temperaturas normales. Esto creo que... ¿De qué es esto? Ahí es que es una clase. Ah, sí, mira. No, es que esto... Bufo, hay material para... El aire suministrado en un proceso tiene una temperatura de un hombro seco. Ya, esto ya... Dejémoslo así en paz. Vale. Todo en cuéntrase, por favor, a cartitas ciclométricas. ¿La tienen? ¿Alguna duda? Al respecto de todo lo que les he hablado. ¿Está claro? Ah, sí, pero fue un ratito ya. Por favor. Ah, ah, ven, 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 ven. Yo hasta tanto me tomo agüita saturada. Ah, qué cosa más maravillosa es el agua, la verdad. Búsquense una cartita ciclométrica, chicos, que es cosa buena. Y cuando lo tengan, me avisan. ¿Por favor? Para poderles explicar dónde se ven en la cartita ciclométrica, pues todos estos valores. Y aquí estoy al pendiente de sus palabras, muchachos. Y aquí estoy al pendiente de sus palabras, muchachos. Gracias. Gracias. ¿Tienen todos, todas, ya la carta psicométrica de la Manu? Sí, profesor. ¿Alguien que le falte? Chicos. Leonardo dice que ya lo tiene. ¿Lo restó? Pongan una manito levantada, por favor. Sí, ya la tienen a la carta psicométrica. Fidel, Alejandra, Ángel, Oraya. Ah, mira, el toditos no puede ser. Qué maravilla, chicos. ¿Quién le falta? ¿Quién le falta la psicométrica? Veamos. Dejarán levantar la manito. Ah, el toditos. Eh, pues, yo pensaba que no, no. Pues, ¿a quién le falta? Alejandra, Josefina Aguali, Alison Caterini, Dayana Vigavira Albuja, Dayana Carolina Chico, Eric Fabrizio Guamán, Luis Ricardo Vélez, Milena de Cirovidia. ¿Qué pasó con ustedes? Nicolás Francisco Boada, Estefany Miguel Sumárraga. ¿Me escuchan? Gracias, chicos. Ah, no, no, no bajen, no bajen, porque así tengo constancia de los que le faltan. Alejandra, Josefina Aguali, Alison Lisset Sarango, Dayana Vigavira Albuja, Dayana Carolina Chico, Eric Fabrizio Guamán, Milena Lisset Uvidia, Nicolás Francisco Boada, y Estefany Michel Sumárraga. Juan Nicolás ya levantó la mano. Ah, Eric Fabrizio Guamán, ya está. Ya mismo completamos todo el curso con la carta psicométrica. Ya te digo, en el PAE con la Daya, van a hacer cómo construir la carta psicométrica a nivel del mar. ¿Qué digo? Abenquito. Y es también un ejercicio en el cual les dan distintas ciudades del mundo y ustedes construyen en grupo la carta psicométrica para todo el mundo. Bueno, verás. Localización de las diferentes zonas en el diagrama psicométrico, ¿sí? Entonces, todo lo que tienes dentro de esta, como, no sé, trapecio, llamémosle así, ¿no es cierto? Son mezclas aire, un vapor de líquido, ¿sí? Todo lo que tienes dentro de la parte central son mezclas aire, aire, agua. Son mezclas de aire, agua. Siempre el eje, el eje Y de la parte derecha es de humedad absoluta que se la simboliza con una H o con una Y. Gracias por la mano, chicos, ¿sí? Siempre es de humedad absoluta, ¿verdad? y dentro, pues, tienes lo que son las mezclas, ¿de acuerdo? Las mezclas aire, aire, agua, ¿vale? Lo que delimita las mezclas de aire, agua es lo conocido como la curva de saturación. ¿A qué se refiere con la curva de saturación? Cuando tienes humedad 100%, humedad relativa 100%, ¿sí? Y no se ve aquí en este gráfico, pero por lo general el eje Y, perdón, el eje X de la carta ciclométrica es la temperatura de bulbo seco. Veo que tengo una pregunta. Camila, Estefanía Orozco, dígame. Perdón, Inge, se me ha quedado levantada la mano. Ah, chévere. Bien. Entonces, ya te digo, siempre el eje Y es la humedad absoluta, esa relación entre vapor, masa de vapor de agua resulta en masa de aire seco. El eje X es la temperatura de bulbo en, de bulbo seco, ¿no? Ya, entonces, fíjate, como esta curva de aquí es donde tienes la saturación al 100%, es decir, donde la presión de vapor del agua en el aire es igual a la presión de vapor del agua que está en la tabla, ¿sí? Todas las curvas que son paralelas a estas, son las curvas de humedad relativa. Son las curvas de humedad relativa. Entonces, fíjate, ahora en Quito estábamos, A 17 grados centígrados, ¿no? Mira, 15, 16, 17, digamos que esta carta sin kilométrica es la de Quito, ¿no? Digamos que es la de Quito, digamos, porque está a 760. No te olvides de eso, no está a 760, pero bueno, supongamos que está a 542. Entonces, ¿cómo es lo que tú funcionaría esto, no? Aquí tienes la línea de los 17 grados centígrados, nos decía la, o el pronóstico del clima que la humedad relativa de Quito es del 49% ahorita, digamos que es del 50%, mira, aquí tienes la curva del 50%, te la traes hasta acá, encuentras este puntito de aquí, si le ves, donde se cruza la temperatura con el de la humedad relativa, seguí la, esta línea del 50% de humedad, ¿no? Y me encontré este puntito de aquí, si le ves donde se cruzan las dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Aquí yo podría encontrar primero la temperatura de aire, de bulbo húmedo, ¿sí? Mira, si ves estas líneas oblicas que están acá, mira, ¿sí? La temperatura de bulbo seco es la que sube vertical, los 17 grados centígrados que puse yo antes, ¿no es cierto? Y pues, todas estas líneas oblicuas que están aquí, ¿verdad? son las temperaturas de bulbo húmedo. Entonces, si te lo observador en la ciclométrica, mire, o la temperatura del bulbo húmedo aquí, es donde se cruzan estas dos, ¿no es cierto? Son 10 grados, centígrados, ¿no? Si le ves la de 10, según esta carta ciclométrica, ya vimos que era más o menos 7 o 6 grados centígrados, ¿no? Pero bueno, tienes aquí las temperaturas de bulbo húmedo, ¿sí? ¿Ves? Todas las temperaturas de bulbo húmedo y no te olvides, cuando estás en la saturación, la temperatura de bulbo húmedo es igual a la temperatura de bulbo seco, ¿no? Mira, 40 grados centígrados con el 40 en el bulbo seco con el húmedo y aquí estamos de la curva de saturación. Igual aquí, mira, 45 grados centígrados y tú bajas la ver ventricular, llegas a los 45 grados centígrados. Ya lo tenemos, ¿no? Temperatura de bulbo seco o temperatura de bulbo húmedo. Dime, Kevin, Leonardo, Juan. Prefe, ¿puedo repetir la última parte porque es igual? Por favor. Es con la definición de la temperatura del rocío, del dew point. En la curva de saturación, cuando tienes aire saturado al 100% de humedad relativa, las temperaturas de bulbo seco se igualan con las temperaturas de bulbo húmedo. Lo expliqué también en la teoría. Cuando te decía que tienes el termómetro con la gasa que está alrededor llena de agua, cuando se llegan a temperaturas bajas de las mañanas y empieza a aparecer el rocío, es ahí cuando estás más o menos en el aire al 100% de humedad, que es justo esta curva de aquí. Entonces, en la curva de aquí del 100% de humedad relativa es donde se igualan las temperaturas de bulbo seco con la temperatura de bulbo húmedo, siempre aquí en esta curva, fíjate. Siempre aquí en esta curva donde estoy poniendo los puntitos rojos. Ahí están igualadas porque es del 100% de humedad relativa. Estaba haciendo el ejemplo suponiendo de que esta tabla es en Quito, que no estamos en Quito, pero suponemos, ¿verdad? Entro yo por el bulbo seco que son 17 grados centígrados que está aquí, le hago cruzarse esta curva con la del 50% de humedad relativa y encuentro que más o menos de la temperatura del bulbo húmedo serán 10 grados centígrados de acuerdo a esa. Y también puedo saber el valor de la H. Fíjate, si yo cojo este punto y lo llevo hasta acá, mira, puedo leer aquí en el eje de las 10 que la humedad absoluta de mi aire aquí en Quito es, pues, en 9, 8, 0,08 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco, ¿vale? Ya, así es lo que vas leyendo la cartita ciclométrica, ¿no? Mira. Mira tú. Y es lo que acabamos de hacer en este instante este ejercicio, bueno, esto de aquí no. La temperatura del bulbo húmedo es igual a la temperatura del bulbo seco, ¿sí? Y, pues, aquí en la curva del 100% de la humedad relativa, ¿no? Del 100% de la humedad relativa. Si tienes un punto que aquí se llama el punto 1 en este gráfico que está por fuera, ¿verdad? Es ahí donde les encuentras distintas humedades, tienes distintas humedades, distintas temperaturas de bulbo seco y distintas temperaturas de bulbo húmedo, ¿no? Y también aquí hay, fíjate, aquí está la carta ciclométrica en el cual se incluyen las entalpías. Mira. Este diagrama ciclométrico está como más como más completito, ¿no? Tienes el bulbo seco que está siempre aquí. Fíjate, tienes las las que son paralelas, bueno, las que son no paralelas, sino las que son en la misma forma de la temperatura de la 100% de la humedad relativa que la tienes acá, fíjate. 10, 20, 30, 40, 50, de la humedad relativa, 60, 70, 80, 90, 100. Aquí, en donde en esta curva de aquí, la temperatura de bulbo seco es igual a la temperatura de bulúmenos y lo que me gusta de esta carta ciclométrica que les estoy poniendo a ustedes aquí en la en la pantalla ahora, es que tienes estas líneas oblicuas que son externas a tu carta ciclométrica y puedes calcular las entalpías, ¿no es cierto? Por ejemplo, pongámonos 17 grados centígrados que estamos aquí, ¿verdad? Con el 50% de humedad relativa que es esta curva de acá, mira, o más o menos se me cruzan aquí, si lo ves, pensando en el ejemplo actual de Quito, ¿no? Entonces, esto más o menos me daba, bueno, ya me está dando 11 grados centígrados, esta carta está mejor que la otra en la temperatura del bulbo húmedo, ¿sí? Pero si tú eres observador, coges este punto y le llevas hacia afuera y lees por aquí más o menos, ¿no? Mira, leo hacia afuera y pues más o menos me da 30, 31, 32, 32 kilogramos, kiloyoules por cada kilogramo de aire seco y me está dando la entalpía que tiene, que tiene mi mezcla, ¿no? Mi aire, ¿sí? Y si cojo este punto y se lo llevo hacia acá, pues me está dando el valor de la humedad absoluta, ¿no? 0,006 que ya lo tienes, ¿no? Eso. Así se lee la carta ciclométrica y vamos a hacer ejercicios, ¿no es cierto? En el cual cuando tienes la temperatura, ¿qué digo? La humedad absoluta, constante, ¿verdad? Y mueves la temperatura del bulbo seco, ¿estás calentando o estás enfriando, ¿no? Enfriamiento cuando baja la temperatura del bulbo seco y si es que llegas acá te encuentras con la temperatura del rocío, el dew point que te decía, ¿no? O cuando lo calientas aquí. Es calentamiento y enfriamiento con la humedad constante, ¿sí? Pero también se pueden dar estos movimientos, ¿no es cierto? El punto uno que va hacia arriba o hacia abajo para lo que es climatización, ¿no? Climatización, enfriamiento, calentamiento de aire, en el cual, fíjate, aquí cambiamos la temperatura del bulbo seco, manteniendo constante la humedad absoluta. Mientras que puedo mantener yo constante la temperatura del bulbo seco y modifico la humedad absoluta, ¿sí? Y para modificar la humedad absoluta, subir o bajar la humedad absoluta, pues, tienes cambios de fase, tienes cambios de fase, vaporizaciones, etcétera, ¿no? Y estos son los ejercicios que vamos a hacer ya con nuestra carta ciclométrica, que es lo que ya empieza, esto ya nos queda para la siguiente clase, ¿no? Pues ahorita es la clase de explicación de lo que es la carta ciclométrica y el sistema aire. Bien, preguntas, dudas, inquietudes al respecto de esta parte, de esta parte teórica de la carta ciclométrica, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Lo tienen claro? Kevin Leonardo pone una, pongan un me gusta, vean, si están de acuerdo y no quieren hablar, pongan un me gusta ahí en las reacciones, eso, gracias, eso, que venga, no puede decir, si se ven las reacciones. Está claro todo, ¿verdad? No es complicado. Este tema lo vuelven a topar ustedes en termo 2 con Gonzalo Chiriboga, ¿sí? Entonces, cuando se programan las materias, pues siempre se dice, a ver, sería bueno de que ya vayan con algo de bases de lo que es la carta ciclométrica. Gonzalo se encarga de hacer más cálculos, más cosas, ¿no? En sistemas de climatización. Aquí hacemos, ya te digo, la introducción para los términos de cálculo. Bien, entonces, chicos, si no tienen ninguna duda, pues de mi parte ya está. De mi parte ya está. Nos vemos el día jueves en clase y ya te digo, uno de los paes que van a hacer con la RAI es construir la carta ciclométrica para la ciudad en la que vives. Entonces, en el PAE vas construyendo la carta con ella y luego te envía a la casa a que hagas las... de otras ciudades, ¿no? Les manda a hacer de las ciudades así muy altas como Ciudad del Alto en Bolivia, en Katmandú, en la cumbre del Éverest, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver las diferencias. ¿Sí? Listo. Entonces, dudas, preguntas, inquietudes, cuestionamientos, frustraciones. Ya, creo que ya lo tienen entonces. Sí, no es complicado. Estos a veces se enseñan en el colegio a cartas ciclométricas, entonces no es... No es mayor cosa. Entonces, ya está. De mi parte ya está. Clase teórica, explicaciones y pues me despido. Que tenga un buen día, chicos. Nos vemos el día mañana, no, jueves de jueves en cálculos. Que tengan un buen día, muchachos. Adiós. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que bonito, que les vaya todo bien. Chao, chao. Chao.